Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar A explicar lo que te quiero con vos Sabes una cosa Encuentro las palabras y me sorprendo a pasar Quizás por una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando te llegas de repente Mi corazón me empieza a dar Sabes una cosa Mi hermosa y te enteró en esta rosa La vida que le pueda mirar Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar A explicar lo que te quiero con vos Sabes una cosa No encuentro las palabras y me sorprendo a pasar Y como una rosa Y como una rosa que no puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando te llegas de repente No sé ni desde cuando me quedas de repente No sé ni desde cuando me quedas de la vida No sé ni desde cuando me quedas de la vida Oye ni desde cuando me quedas de la vida Si no tienes como una rosa que sentí cuando te llegas de la vida Y por haberte conocido Por haberte conocido de gracias al cielo y de cuantas estrellas lo bonito que sentir, lo bonito que sentir cuando te conoces Sabes, sabes una cosa que yo te quiero que sin ti me muero que estás en ti Sabes, sabes una cosa Sabes, sabes una cosa ¡Hey! ¡Señor!